22 de abril Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 27 En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer ahí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día Pedro se le llevó aparte y se puso a increparlo No lo permite a Dios, Señor, eso no puede pasarte Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás que me haces tropezar Tú piensas como los hombres, no como Dios Entonces dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga Si uno quiera salvar su vida, la perderá pero que la pierda por mí, la encontrará ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Mateo nos hace escuchar por tres veces a Cristo anunciando su pasión Se trata evidentemente del momento más importante del Evangelio y hacia el que conduce todo el texto Cristo anuncia ahí su misterio pascual de muerte y resurrección No es comprendido a pesar de haber hablado en términos bien claros Era una misión a la que él no podía sustraerse Pedro, aunque ha reconocido en Jesús al Hijo de Dios y al Mesías no llega hasta las últimas consecuencias de su fe Todavía no alcanza todo su contenido Piensa como hombre y no entiende el plan de salvación de Dios Por eso Jesús llama a sus discípulos y les presenta sus condiciones para seguirle El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga Son tres actitudes fundamentales Renunciarse, tomar su cruz y seguirle Nosotros hemos construido una sociedad basada en el egoísmo donde lo importante es obtener todo y ahora mismo Una educación excesivamente permisiva Una falta casi total de autodisciplina Un ambiente social que nos empuja solo a ganar, gozar, gastar y disfrutar Con el temor a aparecer como fracasados y reprimidos Nos está llevando a un estilo de vida Donde la renuncia no tiene ya lugar alguno Pero analizando vemos que no es este el camino acertado para vivir en plenitud Pues nos ha llevado a crear tantos males en el mundo Y a destruirnos a nosotros mismos Cuando vamos satisfaciendo nuestros deseos de manera inmediata De una manera sistemática Siempre surge un nuevo deseo, más apremiante y excitante que el anterior Y comenzamos a vivir en tensión Sin saber ya cómo saciar nuestros deseos E insatisfacciones cada día más voraces Y la existencia se nos convierte en una carrera alocada Donde lo único que nos llama es tener siempre más Y disfrutar con mayor intensidad Y tras la satisfacción lograda Viene el vacío, el decaimiento, la tristeza y el hastío Y de nuevo vuelve a empezar Atrapados en una trampa que no tiene salida Quizás esta experiencia nos puede ayudar a entender mejor las palabras de Jesús Que dice de que le sirve a un hombre ganar el mundo entero Si malogra su vida O que podrá dar para recobrarla El hombre madura y crece cuando sabe renunciar A la satisfacción inmediata y caprichosa de todos sus deseos En aras a una libertad y una plenitud de vida más noble Digna y enriquecedora Todavía más Si uno quiere obtenerlo todo ahora Inmediatamente, a cualquier precio Y de cualquier manera Sin abrirse a una vida futura y eterna Corre el riesgo de perderse definitivamente No hemos de introducir en nuestra vida Una dosis mayor de renuncia Sana austeridad y simplicidad en el vivir Jesús conociendo a nuestra naturaleza egoísta Pone como condición para seguirle Negarse a sí mismo y olvidarse de sí mismo Es decirle a ese yo que todos llevamos dentro Y que nos inclina a ser egocéntricos Autónomos, autosuficientes Que no queremos seguir nuestros propios planes Y nuestros propios intereses Sino depender en todo de Dios Y de hacer todo cuanto Él nos diga Pues el mayor obstáculo para encontrar y seguir a Dios En nuestra vida No son los demás Ni las circunstancias de la vida El mayor obstáculo somos nosotros mismos Hay que dejar que sea Dios quien lo oriente Es nuestro yo a quien nos ata La fe nos ayuda a la reeducación del yo Pero, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Y por qué hay que negarse a sí mismo? Todos somos conscientes que el tren de la vida A la que viajamos va hacia la muerte Sobre esto no hay dudas Nuestro yo natural es mortal Está destinado a terminar Lo que el Evangelio nos propone Al negarnos a nosotros mismos Es bajar de este tren Que nos lleva a la muerte Y subir al otro Que conduce a la vida El tren que conduce a la vida Es la fe en Él Que ha dicho El que cree en mí Aunque haya muerto vivirá Jesús no nos pide renegar De lo que somos Sino de aquello En lo que nos hemos convertido Nosotros somos imagen de Dios Somos por tanto Algo muy bueno Como dijo Dios Mismo en el momento De crear al hombre y a la mujer De lo que tenemos que renegar Es lo que hemos hecho nosotros Usando mal nuestra libertad Renunciar las tendencias Malas que nos llevan al pecado Un ejemplo Hace unos años Se descubrieron en el fondo del mar A lo largo de las costas Jónicas Dos masas informes Que tenían un ligero parecido Con cuerpos humanos Y que estaban recubiertas De incrustaciones marinas Fueron sacadas a la superficie Y limpiadas pacientemente Hoy son las famosas bronzas de Riesche Estatuas griegas De gran belleza Que representan a dos varones Y que están datadas En el siglo V a.C. Están en el museo De Reggio Calabri Y están entre las esculturas Más admiradas De la antigüedad Este ejemplo Nos ayuda a entender La propuesta del Evangelio Nosotros nos parecemos En el espíritu A esas estatuas Antes de la restauración La bella imagen de Dios Que deberíamos ser Esta recubierta De siete estratos Que son los siete pecados capitales Soberbia Avaricia Lujuria Ira Gula Envidia Y pereza San Pablo llama A esta imagen Desfigurada Imagen terrestre En oposición A la imagen celeste Que es la semejanza Con Cristo Negarse a sí mismo No es por tanto Una operación Para la muerte Sino para recuperar Nuestra belleza Y alegría Consiste también En aprender El lenguaje Del verdadero amor Imagina Decía El gran filósofo Kilkergar Dos jóvenes Que se aman Pero pertenecen A dos pueblos Diversos Y hablan dos lenguas Diversas Completamente Si no quieren Si su amor Quiere sobrevivir Y crecer Es necesario Que uno de los dos Aprenda el idioma Del otro En caso contrario No podrán comunicarse Y su amor No durará Así sucede Entre Dios Y nosotros Nosotros hablamos El lenguaje De la carne Él El del espíritu Nosotros El del egoísmo Él El del amor Negarse a sí mismo Es aprender La lengua De Dios Para poder Comunicarnos Con él Pero es también Aprender La lengua Que nos permite Comunicarnos Entre nosotros No somos capaces De decir Sí al otro Si no somos capaces De decir no A nosotros mismos Aplicando Al ámbito Del matrimonio Muchos problemas Y fracasos De la pareja Dependen De que el hombre Nunca Se ha preocupado Por aprender El modo De expresar El amor De la mujer Y la mujer El del hombre También Cuando habla De negarse A sí mismo El evangelio Está bastante Menos alejado De la vida De lo que La gente cree Esta exigencia De Jesús No siempre Es fácil Y fácilmente Comprensible Negarse a sí mismo Y cargar Con nuestra cruz No es fácil Necesitamos Pedírsela Al Señor Para que la Entendamos Y vivirla Hacer Hacer siempre El bien No es cosa Fácil Exige Negarnos A nosotros Mimos Y mucho Sacrificio La cruz Y el dolor Son condiciones Necesarias Para hacer El bien Esta cruz Necesaria Para hacer El bien Es lo que Cristo Nos manda Cargar A nuestros Hombros Para poder Seguirlo A él Ningún Santo Ha conseguido Serlo Sin lucha Esfuerzo Y dolor Si sabemos Aceptar El sufrimiento Necesario Con espíritu Cristiano Este sufrimiento No solo No nos derriba Sino que Nos fortalece Que el Señor Nos bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los Acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir Recibiendo El Evangelio Misa Envivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más No olvides Suscribirte A este canal De YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios Te bendiga